Muchas gracias, Martín, por la presentación y por haber puesto el título de poeta en el cartel. Nada me honra más. Muchas gracias al Colegio Mayor Universitario Chaminade por invitarme a hablar un año más. Esta es la cuarta vez que hablo aquí. He hablado tantas veces aquí que estoy dudando si pedir para el curso que viene una habitación, que me concedáis al menos media pensión y así me ahorraré los alquileres de Madrid y el transporte desde mi casa hasta aquí. Y lo digo en serio. Más allá de mis clases en la universidad, esta es la única institución que me ha invitado a hablar más de una vez. El resto de instituciones han seguido el principio escolástico de una y no más Santo Tomás. Se ve que en el Chaminade no sois tomistas y, salvo los años más duros del COVID, lleváis desde el 2018 invitándome una vez por curso académico. Han pasado seis años desde la primera vez que hablé aquí y seis años dan para muchas metidas de pata, para muchas polémicas y cancelaciones, pero vosotros habéis permanecido fieles, lo cual os agradezco de todo corazón. Vosotros no os dais cuenta, pero sois el mejor público del mundo. Estudiantes universitarios de diversas carreras y diversos orígenes, con diversos intereses culturales y personales, aún no deformados intelectualmente por vuestra especialización profesional o académica. Abiertos a aprender y debatir sobre nuevos saberes. Sois el mejor público del mundo y no lo digo como una captación de vuestra benevolencia, pues ya habéis demostrado conmigo lo benevolentes que podéis llegar a ser. No sé si habéis fijado, pero ahí afuera, en el resto de salas de conferencias, hay dos tipos de público. Por un lado, quienes no conocen al ponente y aprovechan su ponencia para echarse una siesta. Y por el otro, quienes sí conocen al ponente y aprovechan la ronda de preguntas para lucirse haciendo un comentario que no una pregunta. Aquí, en el Chaminade, se produce el milagro de que me conocéis y conocéis a los ponentes que invitáis y, en vez de luciros con comentarios interminables, tenéis genuinas preguntas que plantear. Para mí, ser invitado al Chaminade supone ganar la lotería de los conferenciantes madrileños, una lotería que empiezo a pensar que está mañada, pues la ha ganado en cuatro de los últimos seis años. Desde la primera vez que hablé aquí, quienes hayáis nacido justo en el año 2000, habéis tenido tiempo de cursar un grado, un máster y de iniciar incluso vuestro doctorado, lo cual es bastante gracioso, pues la primera vez que hablé aquí yo estaba a punto de defender mi tesis doctoral. Me gusta pensar en estas conferencias como un curso de doctorado precario, insensato e intermitente que cada año se renueva gracias a vuestra hospitalidad. Igual que en el mundo anglosajón existen las Tanner Lectures on Human Values, unas conferencias muy prestigiosas que se publican en formato libro, yo tengo el sueño de publicar algún día en tapadura estas Chami Lectures, estas lecciones del Chami, que por desgracia no versan sobre los valores humanos con mayúscula, pues la primera vez que me evitasteis hablé sobre algo tan poco relacionado con el humanismo como el mito de la soberanía, la segunda vez hablé sobre Charles Darwin, la tercera sobre la segunda entrega de mi trilogía platónica y esta cuarta voy a hablar de Roberto Bolaño. Como se ve, estamos siguiendo una trayectoria muy coherente, sólida y justificada. Para terminar esta capta de benevolentía involuntaria, permitidme una última comparación que nos meterá de lleno en el tema que hoy nos concita aquí. Esta es la comparación. Para mí, el Chaminade es lo más parecido a la residencia de estudiantes y de señoritas de la generación del 27 que he conocido en este triste y peligroso siglo en el que nos ha tocado vivir. Mi esperanza es que entre vosotros se encuentren los futuros Luis Buñuel, Salvador Dalí o Federico García Lorca, las futuras Maru Jamayo, Victoria Kent o Elena Fortún, y cuando seáis viejos y viejas y yo esté muerto, me recordéis con el cariño con el que María Zambrano se acordaba de Ortega Aset o con el que Vicente Alessandre se acordaba de Juan Ramón Jiménez. Y con esta última comparación entramos de lleno en nuestro tema, pues la generación del 27 es recordada sobre todo por sus poetas y el tema principal de la literatura de Roberto Bolaño son los poetas. Esto nos resulta sorprendente, pues Bolaño fue durante muchos años poeta y leía sobre todo a poetas y provenía del país, por antonomasia, de la poesía en castellano, Chile. El vínculo entre Chile y la poesía es tan profundo que resulta complicadísimo de explicar. No solo se trata de que sus dos nobeles de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, escribirán preferencialmente poemas. Nosotros también tenemos a dos nobeles poetas, los ya citados Juan Ramón y Alessandre, y nadie diría en sus cabales que España es un país de poetas, como se suele decir de Chile. Y la diferencia no estriba solo en el trato que el país da a sus poetas. Es cierto que Juan Ramón murió pobre en el exilio y la casa de Alessandre está abandonada y vandalizada a unos pocos metros de aquí, en la calle que ahora se llama Vicente Alessandre y que se llamó durante mucho tiempo Belintonia. El número 3 de la calle Belintonia vivió Alessandre, una calle que debía permanecer con ese nombre, porque hay un montón de poemas y de escritos y de cuentos sobre la calle Belintonia. Belintonia 3 está en la paralela. Si no han ido ustedes por la casa de Vicente Alessandre, lo recomiendo. Es una casa abandonada, vandalizada, que a veces tiene grafitis y se hacen botellones dentro. Si no hais ido, pues recomiendo las rabes en la casa abandonada de Vicente Alessandre. Sí, ya. Esto es lo que pasa en España, ¿no? Nuestros premios Nobeles mueren en el exilio, su casa se abandona y se vandaliza, mientras que Neruda fue embajador de Chile en París y al funeral de Mistral asistieron 170.000 personas, incluyendo niños de la calle que iban descalzos. Hay unas fotos muy bonitas del funeral de Gabriela Mistral. En la Universidad Andrés Bello, donde tan solo se velan a presidentes del país o a doctor Isonoris Causa. En Gabriela Mistral no tenía ni la secundaria, si no recuerdo mal. La diferencia va más allá. La vanguardia en castellano de la primera mitad del siglo XX tiene un padre para la poesía, y ese padre es chileno y se llama Vicente Huidobro. Y la neovanguardia en castellano, de la segunda mitad del siglo XX, tiene otro padre poético, y ese padre también es chileno, y se llama Nicanor Parra. Sin Huidobro y Parra no existiría ni la poesía fonética ni la poesía visual en castellano. De no ser por Huidobro y Parra, seguiríamos escribiendo romances en octosílabos sonetos en endecasílabos y odas en alejandrinos. Hay algunos que seguimos escribiéndolas, pero ya por vicio, no por costumbre o por canon. Después de Huidobro y Parra, al menos tenemos que fingir y escribir esa silba de versos impares, siete, nueve, once, que algunos llaman verso libre. Bueno, por cierto, no existe el verso libre, ¿no? Todo verso es esclavo de una métrica, lo sepa o no. La lista de grandes poetas chilenos no se limita a los que en Chile llaman los cinco grandes, esto es, los ya mencionados, Mistral, Huidobro, Neruda y Parra, a quien se suele añadir Pablo de Roca. Es una lista infinita y no pienso desgranarla porque, aparte de ser eterno, seguramente me acusarían de que hay muchos hombres. En efecto, la poesía en Chile, como todas las cosas en todas partes, ha estado históricamente controlada por hombres, aunque la cosa ha cambiado en los últimos años, como todo en todas partes, y ahora parece que solo hay poetas o poetisas, como cada una prefiera llamarse. Hablando de géneros, la principal diferencia entre Chile y el resto de países hispanoamericanos es la hegemonía literaria que detenta el género lírico sobre los demás en ese país vertical, en ese pasillo, en esa isla de Pascua, que decía Roberto Bolaño. En Chile, el género más prestigioso, el mejor practicado, es la poesía, seguido por el ensayo y, preferiblemente, ensayo lírico. Los narradores chilenos suelen ser poetas y ensayistas frustrados. En España, en cambio, nuestro modelo sigue siendo Cervantes. Casi todos los escritores españoles somos militares o militantes mutilados y escribimos novelas porque hemos fracasado como performers o dramaturgos. El español tiende al teatro, igual que el chileno cae en excesos poéticos, o el argentino tiene mucho cuento. Quizá penséis que estoy exagerando, que no será para tanto, y seguro que los poetas chilenos no son millonarios, y viven en mansiones diseñadas por ellos mismos. Yo pensaba igual que vosotros hasta que viajé a Chile el invierno pasado y admiré con mis propios ojos las mansiones de Neruda y de Parra diseñadas por ellos mismos, millonarios gracias a la poesía. Ya en el aeropuerto, nada más bajar del avión junto a mi pareja, la poeta, ella se llama a sí misma poeta, que no poetisa, Luna Miguel, nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un lugar bastante extraño. Al llegar a la aduana, la revisora de pasaportes nos preguntó por el motivo de nuestra visita. Los organizadores del viaje nos habían aconsejado que, ante esa pregunta protocolaria, dijéramos que íbamos de turismo, pues a quienes van por negocio les cobran unos impuestos añadidos. Después de un vuelo de 16 horas, estábamos un poco grogui y nos olvidamos del consejo de nuestros organizadores, así que dijimos la verdad, que íbamos por negocio. La revisora nos preguntó por la naturaleza del negocio mientras repasaba con el dedo una tabla de impuestos añadidos. Le dijimos que íbamos a un recital de poesía. Entonces la revisora levantó la vista de la tabla de impuestos añadidos y nos dijo muy seria «En Chile no se negocia con la poesía». Luna y yo nos quedamos fríos, pensábamos que nos iban a encarcelar, nos van a encarcelar, nos van a meter en la cárcel presos por negociar con la poesía, por hacer negocios con la poesía, por ser unos traficantes, unos mercaderes de la poesía. Pero entonces la revisora esbozó una sonrisa y dijo «En Chile no hay impuestos sobre la poesía». Y entonces nos dejó pasar sin mayores trámites. Esas dos frases «En Chile no se negocia con la poesía y en Chile no hay impuestos sobre la poesía» se me quedaron grabados a fuego. Me encantó la ambigüedad con que la revisora de pasaportes se refirió a la poesía como algo innegociable, como algo con lo que no se negocia, como si fuera un grupo terrorista o un extradivarius, como algo además libre de impuestos, como si en la poesía chilena nada se impusiera, nada se supusiera, todo se pudiera proponer. Pero había algo más en esas dos frases. Entonces, en Chile no se negocia con la poesía, en Chile no hay impuestos sobre la poesía. Conté las sílabas y descubrí que eran dos alejandrinos casi perfectos, con acento en séptima y con acento en sexta el segundo. Durante la semana que pasamos Luna y yo en Chile, me quedaba despierto por las noches a causa del jet lag reflexionando sobre el milagro de que los chilenos hablasen espontáneamente en el de casílabos, alejandrinos u octosílabos. Según pasaban los días y hablaba con más y más chilenos, sin entender muchas veces lo que me decían, por lo rápido que hablaban, me acordaba de aquel chiste andalúfobo, no sé si existe el término andalúfobo, sino pues aquí está acuñado, del que me avergüenza un poco y pido disculpas de antemano. El chiste andalúfobo, o sea, fóbico respecto a Andalucía, dice lo siguiente. ¿Por qué hay tan buenos escritores en Andalucía? Porque quien no sabe hablar tiene que ponerse a escribir. Bueno, insisto en pedir perdón a la ACA, a la Asociación contra la Andalufobia, que hasta donde estoy informado aún no existe, pero estoy seguro que se fundará después de oír este chiste tan prejuiciosamente malo. Dado que todo prejuicio es un juicio en potencia, yo reflexionaba en mis noches de jet lag en Chile, sobre este Chile y este chiste tan malo, mientras me delitaba con el acento chileno tan parecido y a la vez tan distinto del andaluz. Pronto creí dar con la clave que convertía a Chile y Andalucía, Juan Ramón Jiménez y Vicente Alessandre son los dos de Andalucía, en tierra fértil para la poesía. Y es que en ambos acentos hay una clara diferencia entre la sílaba tónica y la átona. Bueno, yo soy filósofo, que no filólogo, aunque haya un par de consonantes de diferencia nada más entre esos dos términos, entonces lo que voy a decir a continuación es filología espontánea. En castellano normativo todas las sílabas duran y valen en principio lo mismo. El chileno, sin embargo, suele hacer una pausa después de la vocal acentuada, mientras que hay muchos acentos andaluces, pero el acento andaluz por antonomasia se come o cambia la pronunciación de las consonantes próximas a un acento. Esto hace que la prosodia y el ritmo sean mucho más marcados en andaluz y en chileno que en los demás acentos de nuestro idioma. No llegaré hasta el extremo desquiciante de Rubén Darío, quien aseguró en un momento de inspiración que en castellano existen vocales cortas y largas, como en latín y en griego, pero estoy seguro de que en andaluz y en chileno sí que las hay. He intentado explicarle esta hipótesis a uno de mis amigos andaluces y chilenos, pero no me han entendido porque ellos hablan en verso y yo, como soy madrileño, solo conozco la triste prosa de la vida. Entre estos amigos se encuentra el narrador chileno Alejandro Zambra, cuya novela más lograda y mejor vendida se titula Poeta chileno, confirmando la jerarquía de géneros literarios de la que hemos hablado hace unos minutos. No sé qué pensará Alejandro de mis teorías sobre la poesía chilena y andaluza, imagino que las considerará unas bobadas neocoloniales, sostenidas sobre sesgos capitalinos y clichés exóticos, por más que él mismo confirme esos sesgos y esos clichés en su obra maestra, cuya cita más célebre reza lo siguiente, es una cita de poeta chileno, dice lo siguiente, ser un poeta chileno es como ser un chef peruano, un futbolista brasileño o una modelo venezolana. Un poco más adelante añade lo siguiente, que los poetas trabajan con las palabras, pero ni siquiera saben hablar. Saben dar entrevistas, saben hablar de lo que hacen, te venden un poco la pomada, pero cuando los sacas de la poesía se vuelven tartamudos. Por eso escriben poemas, porque no saben hablar. Zambra es unánimemente considerado el heredero narrativo de Bolaño en Chile, pero basta con comparar poeta chileno con los detectives salvajes, una novela se está publicada en el año 2020, la otra en el 98, de la que se cumplen hoy 25 años, para ver cómo se ha neutralizado y domesticado la apuesta literaria bolañosa en el último cuarto de siglo. Lo primero que tengo que decir es que soy amigo de Alejandro Zambra, entonces todo esto lo digo, en fin, poniendo en peligro nuestra amistad, pero vamos a decirlo. Ya desde la propia cubierta se ve esta domesticación. Tenemos por un lado el gato de poeta chileno frente a los sombrereados y trajeados en el desierto de los detectives, que se intuye desde la cubierta que todo aquello que en Bolaño era una búsqueda silvestre, una aventura al aire libre, en Zambra se ha privatizado como una planta de interior, como un animal de compañía. El árbol nocturno distante y lumpen de Bolaño se ha convertido en el bonsai de Zambra, empezando por la extensión, estructura y trama de ambas novelas. El poeta chileno, que le tienen ahí a la izquierda, tiene 400 páginas simétricamente fraccionadas en cuatro partes, la primera y la última de 50 páginas cada una y las dos centrales de 150, con el mismo narrador equisciente, es decir, un narrador que sigue a un personaje, en tercera persona, pero siguiendo siempre a un personaje, no omnisciente, equisciente, que salta con mucho cuidado de un personaje a otro y de una escena a otra siguiendo la línea temporal ordinaria. Nunca hay saltos para atrás. No hay analepsis o flashback, que se dice en inglés. Manteniendo siempre una correspondencia aproximada entre el paso del tiempo y el número de páginas y circunscribiéndose siempre a un entorno familiar de padres, hijos, amantes y entrevistas dentro de Chile. Esto es poeta chileno. Los detectives, en cambio, tienen 600 páginas fraccionadas asimétricamente en un diario inicial de 140 páginas, que cura un periodo de dos meses, seguidas de 400 páginas intermedias con casi 100 narradores distintos que prestan declaración a lo largo de dos décadas sobre un caso detectivesco, salvajemente detectivesco, que se extiende por todo el planeta, desde México hasta África, pasando por París y Barcelona, y Madrid también, cuya naturaleza apenas se revela en las 50 páginas finales que completan el diario de inicio con otro mes y medio de aventuras por el desierto de Sonora. La diferencia es, vamos, tajante. No quiero destriparles el argumento de ninguna de las dos novelas, pero Zambra básicamente envía un mensaje al final de su obra sobre la relación entre padres e hijos sobre la escritura después del golpe de Estado del 73 y de la transición democrática del 90. No embalde su literatura, la de Zambra, se ha marcado en lo que se suele llamar La literatura de los hijos de la dictadura, que revisan la herencia del pinochetismo sin haber participado en él, salvo como infantes o adolescentes. Zambra tenía 15 años cuando Pinochet pierde el referéndum en el año 90. El suyo es un libro que se publica, poeta chileno, justo antes del estallido social en Chile, que ha dinamitado las bases del consenso pospinochetista. Es una novela que cierra un periodo políticamente anodino en Chile, con una trama blanda y dípicamente convencional, donde se retrata a los poetas chilenos desde un punto de vista folclórico. Es una entrevistadora norteamericana la que va con su mirada etnicista entrevistando a personajes básicamente reconocibles del entorno poético chileno actual. En Bolaño, en cambio, hay un mensaje mucho más abierto y críptico. Estamos ante una obra de múltiples resonancias, aunque la crítica y el propio Bolaño llegaron al acuerdo de que el tema fundamental, el crimen que investigan los detectives salvajes, es la doble derrota de las dos vanguardias que hubo en el siglo XX, la vanguardia estética de la primera mitad del siglo y la vanguardia política de la segunda mitad del siglo, destruidas y neutralizadas por las dictaduras militares y el mercado editorial. Los infrarrealistas, el grupo que compuso Roberto Bolaño en México con Mario Santiago Papasquiaro, siguiendo la estela de Hora Cero en Perú, se puede entender como parte de esa derrota, es una poesía que huye de la métrica y del delirismo convencional y se aproxima a fenómenos populares y políticos. Este es el modelo de los realvisrealistas, de los detectives, que realizaban escraches poéticos a los escritores consolidados bajo la dictadura perfecta del PRI, es una expresión de Vargas Llosa en un famoso debate con Octavio Paz. Octavio Paz era uno de estos escritores consolidados a los que los infrarrealistas hacían escraches. Estos infrarrealistas luego se dispersaron por todo el mundo, siguiendo durante los siguientes treinta años una trayectoria parecida a la que se retrata en los detectives salvajes. El diagnóstico más certero de esta mercantilización y domesticación de la literatura a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se encuentra en el capítulo XXIII de la segunda parte de los detectives, donde Bolaño engarza un conjunto de discursos por parte de escritores, críticos y editores consolidados en el mundillo libresco, que desde la Feria del Libro de Madrid del año 94 realizan un diagnóstico de la decadencia cultural de fin de siglo, terminando cada uno de ellos su speech con una frase que tiene la siguiente estructura «Todo lo que empieza como tal, termina como cual». Es una revisión del famoso dicho de Marx, primero como farsa y después como tragedia. Este es mi capítulo preferido de todos los que Bolaño escribió. En un directo que hice hace unos meses antes de viajar a Chile, leí por extenso el fragmento más importante de ese capítulo, aquí tan solo voy a leer el final. Dice lo siguiente. Bolaño. Un escritor debe parecer un censor, nos dijeron nuestros mayores, y hemos seguido esa flor de pensamiento hasta su penúltima consecuencia. Un escritor debe parecer un articulista de periódico. Un escritor debe parecer un enano y debe sobrevivir. Si no tuviéramos encima que leer, nuestro trabajo sería un punto suspendido en la nada, un mandala reducido a su mínima expresión. Nuestro silencio, nuestra certeza de tener un pie cristalizado en el otro lado de la muerte. Fantasías. Fantasías. Quisimos, en un pliegue perdido del pasado, ser leones y solo somos gatos capados. Gatos capados casados con gatas degolladas. Todo lo que empieza como comedia acaba como ejercicio criptográfico. Ya entonces, en diciembre del 22, cuando leí este fragmento en público, me di cuenta de que el gato capado y las gatas degolladas son el felino que aparece en la cubierta del libro de Zambra. Para que vean que este capítulo no tiene desperdicio, ahora les voy a leer entera, una declaración, un fragmento, inmediatamente anterior a este que he leído solamente en las últimas líneas. Dice lo siguiente, es una reflexión muy interesante, sobre la extracción sociológica, el origen de clase de los escritores. Dice, «Antaño, los escritores de España y de Hispanoamérica entraban en el ruedo público para transgredirlo, para reformarlo, para quemarlo, para revolucionarlo. Los escritores de España y de Hispanoamérica procedían generalmente de familias acomodadas, familias asentadas o de una cierta posición. Y al tomar ellos la pluma, se volvían o se revolvían contra esa posición. Escribir era renunciar, era renegar, a veces era suicidarse, era ir contra la familia. Hoy los escritores de España y de Hispanoamérica proceden en número cada vez más alarmante de familias de clase baja, del proletariado y del lumpen proletariado. Y su ejercicio más usual de escritura es una forma de escalar posiciones en la pirámide social, una forma de asentarse, cuidándose mucho de no transgredir nada. No digo que no sean cultos, son tan cultos como los de antes, o casi. No digo que no sean trabajadores, son mucho más trabajadores que los de antes, pero son también mucho más vulgares. Y se comportan como empresarios o como gánsteres. Y no reniegan de nada, o solo reniegan de lo que se puede renegar. Y se cuida mucho de no crearse enemigos, o de escoger a estos entre los más inermes. No se suicidan por una idea, sino por locura y rabia. Y así la literatura va como va. Todo lo que empieza como comedia, acaba indefectiblemente como comedia. Siento llevarle la contraria a Roberto Bolaño, pero él es un buen ejemplo de cómo no todos los escritores de extracción económicamente humilde son unos lameculos. Bolaño fue pobre toda su vida, trabajando en múltiples curros de mierda, hasta que se dedicó a tiempo completo a la literatura, a mediados de la década de los noventa, cuando ya vivía en Blanes, en la Costa Brava, expulsado de Barcelona y de Girona por el precio del alquiler de ambas capitales. El más célebre de esos curros de mierda, inmortalizado por Javier Cercas en Soldado de Salamina y por el propio Bolaño en Bastantes Poemas, así como los detectives salvajes, fue el de Vigilante Nocturno en un camping veraniego. Este tipo de trabajos de supervisión y de vigilancia, en los que realmente no hay que hacer nada, salvo esperar a que ocurra una desgracia para intervenir y solventarla, dieron mucho tiempo de lectura y de reflexión a Bolaño y forjaron su espíritu independiente y estratégico a largo plazo. Se ha hablado mucho de la rebeldía de Bolaño contra el establishment literario español y chileno. Son muy famosos sus ataques a Cela y Umbral en España, a Isabel Allende y a Antonio Escármeta en Chile. Pero también se ha hablado mucho de su servidumbre respecto a la industria editorial española, especialmente Anagrama y El País, y de su adulación hacia los escritores más jóvenes que él como un mecanismo de supervivencia generacional. Ambas cosas son ciertas y se comprenden mejor no desde el esquema de los apocalípticos contra los integrados en el sistema, sino desde un pensamiento maquiavélicamente estratégico. Igual que yo, Bolaño era muy aficionado a los juegos de estrategia, tanto sobre mesa como en el ordenador, y a ese tema dedicó una de sus novelas póstumas, El Tercer Reich, que lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo delante de Zambra. Uno de sus proyectos editoriales póstumos, nunca realizados, era componer una antología de la literatura hispanoamericana en la que los autores no estuvieran ordenados por países o por fecha de nacimiento, sino conforme al escalafón militar, como si la literatura hispanoamericana fuera un ejército con sus generales, sus capitanes, sus tenientes y sus soldados rasos. En Bolaño, la distinción metafórica entre vanguardia y retaguardia literaria vuelve a cobrar todo su sentido bélico, dentro de un esquema militar de conquista y control del panorama literario mundial. Bolaño, que tanto se interesó por los cárteles mexicanos, se percató rápidamente de que la literatura es una sustancia ilegal y que el mundillo literario funciona como una cosa nostra que se disputan múltiples mafias, acaudilladas por sus gángsteres, por sus señores de la guerra, que operan implacablemente según la distinción smithiana del amigo y del enemigo. Si no estás con ellos, estás contra ellos. Siguiendo a Sun Tzu y a von Clausewitz, Bolaño era consciente de que la literatura es la política por otros medios y que en ocasiones el mejor ataque es una buena defensa. Y se cuidó mucho de manchar su imagen de escritor romántico, enfermo de páncreas y de hígado, con declaraciones ideológicas o sociológicas a destiempo, manteniendo una prudente distancia respecto de los medios de comunicación y limitando sus apariciones en prensa y televisión a unos pocos momentos estelares que por eso mismo todos recordamos. Las tres famosas entrevistas en la televisión chilena las hemos visto prácticamente todos. Pese a vivir al final de sus días eventos políticos tan relevantes para Chile, México y España, sus tres patrias, como fueron el levantamiento zapatista en Chiapas, el juicio internacional a Pinochet y la participación española en la guerra de Irak, no se conoce ningún juicio de Bolaño sobre estos tres asuntos. He removido tierra y aire para saber qué pensaba Bolaño sobre estos tres eventos y ha sido imposible. He hablado con las dos viudas, la oficial y la extraoficial, con todos los amigos que conozco de Bolaño en Barcelona. Imposible. Ni Vilamatas ni nadie recuerda exactamente qué pensaba Bolaño de estas cosas. Era una época, además, en la que él disponía de una columna semanal en un periódico catalán primero y luego chileno y él prefirió ignorar olímpicamente esos asuntos, no dijo ni una sola palabra sobre el atentado a las Torres Gemelas, por ejemplo, concentrándose en su particular diplomacia literaria, repartiendo críticas y elogios entre los suyos y los nuestros, o entre los suyos y los otros suyos. Al enfocarlos desde este prisma, nos damos cuenta de hasta qué punto Bolaño no pertenece a nuestra época y, sin embargo, influye sobre ella. No pertenece a nuestra época... Cuidado. A ver. Porque él publicó la mayoría de sus libros en la era dorada de la despolitización, los años 90, con su fin de la historia fuku-yamesco, a caballo entre el fin de la Guerra Fría y el inicio de las guerras contra el eje del mal y los estados rogue-staste, que decía George Bush, hijo. En nuestra época, marcada por la agenda feminista, el auge de la extrema derecha, la pandemia global, es imposible, va a quererse caer de todas formas, no quiere saber nada de esta película, Manuel Vázquez Montalbán. En este contexto de pandemia global, guerra contra Ucrania, no se puede ser escritor sin participar del debate político diario. Los medios de comunicación, con su periodismo de declaraciones y clickbaits, han sustituido las reseñas de libros por entrevistas con trampa a los escritores, a quienes se transcribe torticeramente y se les cita fuera de contexto para extraerles declaraciones jugosas y polémicas sobre cuestiones de actualidad política. Los propios escritores, en sus redes sociales, buscan la notoriedad pública por medio de la erotización de su propia imagen, amén de alimentar a su corro de haters y lovers mediante polémicas recurrentes en las cuales buscan presentarse como las víctimas de los ofendiditos de la cultura de la cancelación o de la polarización política que ellos mismos alimentan de continuo. Bolaño, que era feo, viejo, enfermo, gafotas, despeinado y sin dientes, no habría destacado en la era de los filtros de Instagram. Pero Bolaño influye sobre nuestra época en el sentido de que la era de los filtros de Instagram fetichiza hipócritamente a los escritores feos, viejos, enfermos, gafotas, despeinados y sin dientes, Asistimos a la muerte de la literatura al mismo tiempo que renace la figura del autor como una figura de autoridad ficticia. En el contexto del capitalismo digital, falsamente autocalificado como cognitivo y creativo, el arquetipo del trabajador ideal buscado por la sociedad del espectáculo es el creador de contenido, el innaugador en formatos, el emprendedor social, es decir, el escritor. Se da la paradoja de que nadie tiene tiempo ni concentración mental para leer y escribir más allá de sus redes sociales y sistemas de mensajería instantánea, al mismo tiempo que se fetichiza la condición bohemia y romántica del escritor pobre. Nadie escribe, nadie lee, pero todo el mundo quiere parecer lector y escritor ante los demás. Los únicos libros con ciertas pretensiones estilísticas que actualmente cosechan un número considerable de lectores son aquellos que tratan sobre los propios libros, sobre los propios lectores y escritores, o sus equivalentes en el campo de las artes plásticas. Esto vale para El infinito en un junco, de Iné Vallejo, igual que para Obra maestra, de Juan Tallón, es un libro, por cierto, sobre la desaparición de una estatua de 38 toneladas que tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura, que la parte central de los detectives salvajes. La literatura y el arte, en el siglo XXI, es algo pesado, con muchas toneladas, que se ha disuelto en el aire, algo que todos buscamos salvajemente, pero que nadie termina de encontrar. Bolaño y su fascinación por los poetas es una pieza clave en este proceso de desmaterialización de la literatura, pues en su obra se produce lo que en otros contextos he llamado el principio de obsolescencia tecnológica del arte y que aquí podríamos llamar liquidación lírica de la narrativa. La obsolescencia tecnológica del arte consiste en que, visto desde un punto de vista histórico, los formatos de entretenimiento popular no son reconocidos como artísticos hasta que su formato tecnológico no se vuelve obsoleto y es reemplazado por un dispositivo más novedoso y puntero, que recupera y traduce los contenidos culturales del formato previo. Un ejemplo. La novela no es reconocida como género artístico al mismo nivel que la poesía hasta que se consolida el cine en la década de los años 20, robándole la mayor parte del público a la narrativa al mismo tiempo que se dedica este nuevo cine a adaptar viejas novelas y al mismo tiempo se publican algunas de las cumbres de la narrativa de todos los tiempos, véase, por ejemplo, el Lewis et James Joyce o toda la literatura de Virginia Woolf. Lo mismo le sucede al cine con la televisión y a la televisión con Internet, he hablado de esto en varias ocasiones. Por supuesto, este principio de obsolescencia tecnológica del arte es un esquema general que sólo aborda el proceso de artistización desde un punto de vista esquemático, hay que bajar a los contextos geográficos e históricos para ver cómo funciona y opera esta obsolescencia en cada región. La tesis de la liquidación lírica de la narrativa es simplemente la aplicación al contexto hispanoamericano de este principio de obsolescencia tecnológica del arte con especial atención al campo literario. Si nos fijamos con detalle, veremos que la novela realista no arraigó en Hispanoamérica durante el siglo XIX. Mientras que en Europa triunfaban Balzac, Dickens, Manzoni, Galdós o Fontaine, en Hispanoamérica siguen escribiéndose poemas épicos a la manera del Martín Fierro de José Hernández. En líneas generales, la poesía ocupó un lugar protagónico en la literatura hispanoamericana hasta mediados del siglo XX con figuras como José Martí, Rubén Darío, Octavio Paz o los ya mencionados cinco grandes poetas chilenos. El boom del realismo mágico o del realismo alucinado, dicen algunos ahora, en los años 60, marca la mayoría de edad de la narrativa hispanoamericana, fraguando un criterio estilístico neobarroco y una temática neocriolla, medio revolucionaria, medio indigenista, con especial fijación hacia los dictadores y las guerrillas. Cuando Bolaño empieza a publicar, en los años 80, la sombra del boom ya es demasiado alargada, su onda expansiva ha hecho trizas a dos generaciones de escritores bunkerizados bajo el bombardeo por saturación en alfombra de García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar y Donoso, que, por cierto, Bolaño no soportaba. La liquidación lírica de Bolaño consiste en variar ligeramente el modelo de éxito del boom, trasladando lo mágico al ámbito de los sueños y los rumores y retratando con crudo realismo la miseria de esos poetas que, ante la pérdida de popularidad en favor de la narrativa, se alían con las fuerzas oscuras para mantenerse a flote. Bolaño inaugura ese periodo de hipocresía literaria en el que nadie lee poesía pero todos nos delitamos con novelas sobre poetas. Un ejemplo es un ejemplo de manual de esta obsolescencia tecnológica al arte donde los contenidos de un género o plataforma son traducidos y reabsorbidos por el siguiente en la cadena de la popularidad mediática. Bolaño sigue, en el fondo, tratando los mismos temas del boom solo que situando al escritor en el centro de su retrato de Hispanoamérica. Bolaño cierra categorialmente la narrativa hispanoamericana a influencias extraliterarias si un dictador aparece en sus novelas aparecerá en calidad de escritor o de intelectual. Así, por ejemplo, Pinochet aparece en Nocturno de Chile que también lo tenemos aquí pero aparece no como dictador ni como genocida sino como escritor. Aparece como asistente a un curso de filosofía sobre pensamiento marxista y reivindica la condición de escritor de intelectual frente a Allende al que califica de analfabeto uniletrado que ni escribió ni leyó nada ni siquiera sus propios discursos. Del mismo modo todos los escritores que aparecen en las obras de Bolaño no son figuras apolíneas, genios redentores, personas sosegadas sino locos, marginados o criminales. La literatura nazi en América que no tengo aquí físicamente versa sobre un conjunto de escritores que como su propio nombre indica alternan la escritura con ideologías políticas extremistas y totalitarias. Estrella distante de la que sí que tengo aquí el ejemplar amplía una de esas historias la del asesino y poeta y aviador Carlos Vider que en sus ratos libres cuando no está ejecutando a opositores del régimen pinochetiano se dedica a escribir sus poemas en el aire con su avioneta de exhibición. Esa síntesis del poeta y del político se encarna a la perfección en la persona en el presidente que gobernó España entre 1996 y 2004 es decir los años en que Bolaño publicó la mayoría de sus obras. Me refiero por supuesto ya lo llevan viendo un rato a José María Aznar el presidente más culto y leído del régimen del 78 y al mismo tiempo el único que nos ha metido en una guerra. Si quieren ver esta paradoja esta paradójica alianza entre cultura y belicismo les recomiendo esta entrevista en la que vamos a ver un fragmento del recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó en 2001 pocos meses antes de que Aznar se aliase con Estados Unidos y Gran Bretaña contra el eje del mal en esta entrevista que dura una hora y media en la Moncloa a pocos metros de donde nos encontramos también Aznar expresa sus creencias por la literatura intimista de Miguel de Unamuno y de Josep Pla su gusto por la poesía de Luis Cernuda Federico García Lorca e incluso Luis García Montero se le pilló en una sesión de congreso leyendo de tapadillo a Luis García Montero el poeta de Izquierda Unida y también cuenta cómo él aprovechó los viajes entre mitin y mitin en la campaña del 93 que quizá por eso perdió para leer a Fos y a Espriu en catalán también cuenta este es el fragmento que vamos a poner cómo era vecino y amigo de Dionisio Ridruejo un poeta inicialmente falangista y finalmente opositor a Franco que murió el mismo año que el dictador en el 75 el fragmento que vamos a ver Sánchez Dragó le pregunta a Aznar si no le parece que la muerte de Dionisio Ridruejo el cabecilla casi de la oposición interna a Franco en el 75 fue una catástrofe para la transición democrática ¿alguno adivina cuál es la respuesta de Aznar? vamos a verlo un recuerdo excelente escritor magnífico poeta y una gran persona un hombre un hombre limpio un hombre cabal ¿tú crees que yo creo yo que en los primeros años después de la muerte de Franco cuando la democracia se echó a andar hubo dos muertes catastróficas pero la democracia una fue la de Dionisio Ridruejo y otra fue la de Joaquín Carvírez cualquier muerte es una catástrofe todas las muertes ¿conocas alguna muerte no es una catástrofe? todas las muertes es una catástrofe ¿tú? cualquier muerte es una catástrofe no he contado las sílabas pero a lo mejor también es un metro clásico esta es la respuesta del presidente que nos metió en la guerra de Irak he aquí la verdadera catástrofe Stalin era poeta Hitler era poeta Mao era poeta Fidel Castro era poeta Ernesto Castro es un poeta y vosotros seguro que habéis escrito algún que otro poema todos somos culpables de haber añadido poesía a la poesía en este mundo y esta alianza entre el crimen y la poesía no es accidental sino esencial como estudió Miguelán Kundera para el caso de Europa Oriental Polonia, Hungría y Checoslovaquia y por lo tanto también aplicable a la hispanidad pues ambas regiones tienen en común según Milan Kundera la presencia de un catolicismo barroco represor que dio paso a un larguísimo siglo XIX romántico sin apenas atisbo de ilustración y realismo y que desembocó en las dictaduras autoritarias del siglo XX en ambas regiones tanto en Centro Europa como en la hispanidad es muy habitual la existencia de poetas cursis y resentidos que se imaginan a sí mismos como profetas de la religión por venir o restauradores de los dioses perdidos y viendo que sus poemas no tienen público que las inmundicias de la sociedad impiden que su pureza refulja con todo su brillo se sienten tentados de apropiarse el Estado como un gran poema e imponer su estética y su poética como dictadores artistas en España tenemos el modelo de Rafael Alberti quien organizaba fiestas y orgías en los palacios de Madrid durante la guerra civil mientras el pueblo pasaba hambre y sus soldados torturaban y fusilaban sumariamente a los presos del bando nacional todo el mundo se acuerda de lo que dijo Miguel Hernández cuando le invitaron a una de esas fiestas a una de esas orgías él que venía de pegarse tiros y rebozarse en el barro de las trincheras que tampoco estaba muy lejos de aquí Miguel Hernández cuando vio el percal de las fiestas y orgías de Rafael Alberti dijo de manera célebre aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta y lo dijo con razón pues los poetas y las putas comparten algo más que una paranomasia en España los que no somos poetas somos hijos de poetas y tampoco hay que gobiarse mucho sinceramente si somos poetas putas hijos de puta hijos de poeta pues el tiempo la historia termina borrando nuestros poemas nuestras prostituciones como dice Bolaño en uno de sus pocos poemas buenos aquí tenemos vamos a enseñarlo por aquí la poesía reunida de Roberto Bolaño nada casi nada de esto se encuentra en las librerías porque están ahora reeditándolo para el aniversario para los 70 años del nacimiento los 25 de la publicación de los detectives y los 20 de la muerte en mayo en las librerías tendrán todos estos libros pero con portadas mucho más instagrameables dice lo siguiente en uno de sus pocos poemas buenos era Bolaño debía ser buena persona porque era muy mal poeta dice dentro de mil años no quedará nada de cuanto se ha escrito en este siglo leerán frases sueltas huellas de mujeres perdidas fragmentos de niños inmóviles tus ojos lentos y verdes simplemente no existirán será como la antología griega aún más distante como una playa en invierno para otro asombro y otra indiferencia y con esto entramos en uno de los temas predilectos de Bolaño a saber la pueril lucha de los escritores por alcanzar la inmortalidad una posteridad que en el fondo consiste en que durante años y con suerte décadas y siglos profesores de lengua y de literatura que no te han leído que no han abierto ni uno solo de tus libros dicten tres o cuatro líneas mal escritas sobre las características estereotipadas de tu generación y con suerte analicen fuera de contexto una página o dos de las miles y miles que escribiste la posteridad consiste en que le pongan tu nombre a una calle a una plaza y en esa plaza pongan una estatua de bronce para que las palomas puedan cagarse a gusto sobre tu cabeza y la contaminación vaya oxidando y fundiendo tus rasgos faciales la posteridad es que tus libros cojan polvo en las bibliotecas y sean devorados por las polillas los ratones y las termitas hasta que un guardia de seguridad quizás a un futuro Roberto Bolaño se le caiga una colilla donde no debe y todo arda en un maravilloso fuego final Bolaño tenía una concepción parriana de la excelencia y de la posteridad literaria Nicanor Parra había dicho que la primera condición de una obra maestra es pasar desapercibida Bolaño va más allá y cree que en realidad las obras menores no existen son sólo el camuflaje detrás del cual se esconden se parapetan las obras maestras toda obra maestra todo autor magistral genera una oleada de epígonos de copiones que al empeorar el original al exagerar sus vicios y al olvidar sus virtudes ensalzan aún más si cabe la maestría del maestro los escritores menores no existen según Bolaño sino que son el instrumento la herramienta por medio de la cual los grandes escritores se perpetúan y se ocultan así lo dice Bolaño en 2666 vamos a ponerlo aquí delante de todo toda obra menor tiene un autor secreto y todo autor secreto es por definición un escritor de obras maestras quien en verdad está escribiendo esa obra menor es un escritor secreto que sólo acepta los dictados de una obra maestra la lectura es placer y alegría de estar vivo o tristeza de estar vivo y sobre todo es conocimiento y preguntas la escritura en cambio suele ser vacío en las entrañas del hombre que escribe no hay nada escribe al dictado su novela o poemario decentes decentitos salen no por un ejercicio de estilo o voluntad como el pobre desgraciado cree sino gracias a un ejercicio de ocultamiento es necesario que haya muchos libros muchos pinos encantadores para que velen de miradas aviesas el libro que realmente importa la jodida gruta de nuestra desgracia la flor mágica del invierno dicho sea al margen no sé si alguien habrá escrito ya una tesis doctoral sobre la conexión entre Heidegger y Bolaño y tampoco sé ni me interesa mucho si Bolaño leyó Heidegger pero desde luego si aplicásemos a la literatura la teoría heideggeriana de que el ser es un ocultamiento y un desocultamiento nos saldría algo muy parecido a lo que está diciendo aquí Bolaño o si os molesta Heidegger porque era nazi podemos recurrir a Heráclito y recordar aquello de que la naturaleza ama ocultarse o si os molesta Heráclito porque era muy oscuro pues quedémonos con Epicuro quien dijo bien vivió quien bien se escondió la duda que nos surge cuando nos hacemos cargo de esta doctrina parriano Heideggeriano Heraclitano Epicúrea es la siguiente si la obra maestra es por definición la que se oculta ¿cuál es la obra maestra de Bolaño? ¿acaso es la que se ocultó tan bien que nunca llegó a escribirse? planteemos la pregunta que suelen formular los iletrados que nunca se han aventurado a leer a un autor sin su perceptivo manual y guía de lectura ¿por dónde empezó a leer a Bolaño? ¿por dónde empezamos a leer a Bolaño? preguntan aquellos que nunca han empezado a leer un libro por su cuenta y mucho menos terminarlo ¿por dónde empiezo a leer a Bolaño? preguntan quienes en el fondo solo quieren leer un libro de Bolaño el más fácil a poder ser aquel por el que deberían empezar pero ellos tienen demasiadas prisas en terminar ¿por dónde empezamos a leer a Bolaño? los mistagogos de la literatura es decir, los profesores los críticos vamos, todos os dirán yo mismo que hay que empezar por las obras menores ¿pero cuáles son las obras menores? si no existen los mistagogos os dirán como en el fondo tampoco han leído a Bolaño pues no se complican y asumen a priori que las obras menores son las que tienen pocas páginas son menores porque son menos voluminosas se leen más fácilmente y así se suele recomendar que hay que empezar que hay que empezar a leer a Bolaño por Estrella Distante Nocturno de Chile o Amuleto que son novelitas por debajo de las 150 páginas para luego pasar a la literatura nazi en América 240 Los Detectives Salvajes 600 y terminar por 2666 que tiene 1.100 páginas el resultado por supuesto es que todo el mundo venera 2666 porque no se la ha leído o porque lo ha intentado y lo ha dejado a medio camino Bolaño suscribía de alguna forma esta concepción numérica volumétrica maratoniana de la obra maestra como una obra gruesa e inacabable en el propio 2666 se habla de un farmacéutico ilustrado que prefiere siempre las obras menores es decir las menos extensas y dice lo siguiente Bolaño por boca de uno de sus personajes ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras imperfectas torrenciales a las que abren camino en lo desconocido escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros o lo que es lo mismo quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento pero no quieren saber de los combates de verdad en donde los grandes maestros luchan contra aquello ese aquello que nos atemoriza a todos ese aquello que acoquina y encacha y hay sangre y heridas y heridas mortales y fetidez en ese sentido 2666 es la obra maestra de Bolaño pues en ella hay sangre hay heridas mortales y hay fetidez es una novela efectivamente torrencial e imperfecta compuesta de cinco partes perdón que insista en esto las partes pero yo creo que está la clave aquí de la genialidad de Bolaño una primera parte de 200 páginas sobre cuatro profesores de literatura cuatro mistagogos de las letras especializados en un autor alemán bastante raro Beno von Archimboldi una última parte de 300 páginas sobre la vida de este Beno von Archimboldi y tres secciones intermedias que ocupan la mitad del libro compuestas estas tres secciones por 500 páginas donde se cuenta con todo lujo de detalles el goteo de feminicidios en Santa Teresa una ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos controlada por los narcos la migración y las maquilas la primera parte la dedicada a los críticos está muy bien escrita y la última es una maravilla es la obra maestra realmente en el sentido tradicional de Bolaño pero para llegar a esa obra maestra hay que atravesar un desierto desierto de las tres partes intermedias como si estuviéramos cruzando ilegalmente la frontera entre dos países la mayor parte de los lectores se lee tan solo la parte inicial y final y se pierde la experiencia del sufrimiento de la tortura lectora del aburrimiento intelectual que suponen esas tres partes intermedias es algo que no se puede escribir que no se puede comunicar hay que leerlo por uno mismo y no porque sea una experiencia iluminadora gratificante o mística sino todo lo contrario estoy seguro de que quienes leen la última parte del libro sin haber pasado por el purgatorio de las 500 páginas previas no les parece realmente tan paradisíaco algo parecido sucede con el monólogo de Molly Bloom al final del Ulises o el descubrimiento de la vocación del escritor al final del tiempo perdido de Proust para degustar ese agua esa fuente clara hay primero que haberse secado la lengua en la sed horrible de las páginas precedentes Bolaño al igual que Joyce y que Proust invita continuamente al lector a que abandone la lectura le pone a prueba le somete a una tortura lectora le tienta y le provoca se lo pone muy fácil para que deje de leer y se integre felizmente en el grupo de los no lectores al final el mensaje que te queda de esa parte intermedia y desértica de 2666 con todas esas mujeres trabajadoras encontradas en basureros violadas por el narco o por sus maridos o por sus padres o por sus hermanos a través de los tres conductos por la boca por el ano y por la vagina estranguladas hasta romperles el hueso y oides yo no sabía lo que era el hueso y oides pero aparece cien veces en esas malditas quinientas páginas el hueso y oides es aquí cuando si te estrangulan te rompen el hueso y oides ya lo sabéis con el pezón de una teta arrancado a mordiscos y el el mensaje que uno se queda después de este suplicio de quinientas páginas de mujeres encontradas en basureros y en cunetas estranguladas y violadas por los tres conductos es curiosamente el mensaje de Aznar cualquier muerte es una catástrofe esta verdad de perogrullo que en la boca del presidente en guerra suena acursilada o hipocresía Bolaño nos lo hace experimentar en toda su potencia a través del recuento machacón de los asesinatos Bolaño parece que está recordando aquel dicho atribuido a Stalin de que un muerto es una tragedia y un millón de muertos una estadística Bolaño traduce la cuenta estadística en un cuento narrativo a cada muerta a cada asesinada le da al menos el espacio de un párrafo y ese mísero párrafo que le dedica a cada muerta a cada asesinada parecido al mísero párrafo que las historias de la literatura dedican a los autores más importantes de cada generación nos obliga a pensar en todos los muertos en todos los asesinados en todos los escritores que ni siquiera tienen un párrafo Bolaño nos revela que por cada mujer asesinada en México hay diez hombres asesinados en ese mismo país a los cuales no dedica ni siquiera un párrafo y entonces nos preguntamos si de verdad todas las muertes son una catástrofe y si acaso la obra maestra de Bolaño es aquella que no escribió aquella que trata sobre todas esas muertes que no puso por escrito miento en realidad Bolaño sí que dedica un párrafo a hablar de todos esos muertos anónimos esos muertos que ni siquiera tienen un párrafo así comenta que a finales del año 97 no se asesinó ninguna mujer en Santa Teresa y añade lo siguiente ciertamente hubo muertos murió apuñalado un ladrón habitual cuyo teatro de operaciones eran las calles del centro murieron dos tipos vinculados al narcotráfico murió un criador de perros pero nadie encontró a ninguna mujer violada y torturada y después asesinada eso en el mes de enero y en el mes de febrero se repitió lo mismo las muertes habituales sí las usuales gente que empezaba festejeando y terminaba matándose muertes que no eran cinematográficas muertes que pertenecían al folclore pero no a la modernidad muertes que no asustaban a nadie y con esto nos acercamos al final y volvemos a la temática del vínculo entre política y poesía entre prostitución y poesía entre crimen y poesía lo que le interesa a Bolaño en términos filosóficos es el entrecruzamiento entre la autoridad del escritor y la potestad del militar de ahí que cuando recibió el premio Rómulo Gallegos en Venezuela con el que se consolidó para siempre en las letras castellanas Bolaño eligiese comentar el famoso pasaje de las armas y las letras del Quijote es una extraña lección los escritores hispanos que somos tan mezquinos solo citamos a Cervantes bajo la amenaza o promesa de que nos vayan a conceder el premio que lleva equívocamente su nombre Trapillo dijo de manera célebre que si Cervantes y todos los escritores del siglo de oro vivieran en nuestro presente el premio Cervantes lo ganaría Lope de Vega no Cervantes dice lo siguiente Bolaño sabe que no le van a dar el premio Cervantes así que se desahoga a gusto comentando el discurso de las armas y las letras donde Cervantes plantea cuál es la relación entre la guerra y la literatura si son superiores los escritores o los militares y llega a la conclusión de que las letras son inermes sin las armas de que incluso la letra de la ley está muerta si no la vivifica el espíritu y el cuerpo del ejército y de la policía por más que las letras sean necesarias para desarrollar las armas pues sin desarrollo científico y tecnológico no podría haber carrera de armamentos ni complejo industrial militar Cervantes concluye que la última palabra la tienen las armas o por decirlo con ese poeta llamado Mao el poder es aquello que emana de la boca del fusil a Bolaño como cualquier lector que no esté comido por la ideología le emociona y le perturba que Cervantes no sea un pacifista pese a haber perdido una mano en Lepanto y cinco años en Argel y lo interpreta y aplica a su propia generación para Cervantes como para Gracián la vida es milicia contra la malicia y para Bolaño la apuesta por las armas es la apuesta por la juventud perdida en causas políticas absurdas masacrada por las dictaduras iberoamericanas así dice cuando recibió el Rómulo Gallegos de más está decir que luchamos abrazo partido pero tuvimos jefes corruptos líderes cobardes un aparato de propaganda que era peor que una leprosería luchamos por partidos que de haber vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados luchamos y pusimos toda nuestra generosidad en un ideal que hacía más de 50 años que estaba muerto y algunos lo sabíamos y cómo no íbamos a saberlo si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas pero igual lo hicimos porque fuimos estúpidos y generosos como son los jóvenes que todo lo entregan y no piden nada a cambio y ahora de esos jóvenes ya no queda nada los que no murieron en Bolivia murieron en Argentina o en Perú y los que sobrevivieron fueron a morir a Chile o a México y a los que no mataron allí los mataron después en Nicaragua en Colombia en El Salvador toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de esos jóvenes olvidados y es ese el resorte que mueve a Cervantes a elegir la milicia en descrédito de la poesía sus compañeros también estaban muertos o viejos y abandonados en la miseria y en la dejadez escoger era escoger la juventud y escoger a los derrotados y escoger a los que ya nada tenían y eso hace Cervantes escoge la juventud los envidiosos de su éxito comercial desacreditan habitualmente a Bolaño diciendo que es una lectura de juventud lo puede ser yo cuando era joven todos los escritores de mi edad admiraban a Bolaño yo también lo admiraba siempre y cuando no me obligasen a leerlo no creía que fuese necesario leer a Bolaño pues ya los demás lo habían leído por mí la primera y única antología en la que han aparecido mis poemas mis prostituciones se tituló Tenían 20 años y estaban locos en homenaje a un poema Bolaño y la chica que me gustaba que coordinó dicha antología aparecía en la novela de su novio con el seudónimo de Lola Font novio que no era yo por cierto con el seudónimo de Lola Font en homenaje de nuevo a los detectives salvajes en esos años 2008, 2009, 2010 no hacía falta leer a Bolaño para vivir a Bolaño estaba disuelto en el aire era como la primavera pasaron los años y mi generación perdió su juventud en causas políticas menos sangrientas que las de Cervantes y Bolaño pero igualmente absurdas e inconsecuentes 15 de mayo plataforma de afectados por la hipoteca marchas por la dignidad marea verde marea blanca rodea el congreso Spexit Podemos Unidos Podemos Unidas Podemos Me Too Yo Si Te Creo Junspel Si 1 de octubre 12 de octubre Vox 8 de marzo Tour de la manada Quiero lavadora Más país Quédate en casa Lávate las manos Yo me vacuno Todos con Ucrania Sumar Estos son los nombres de nuestro fracaso político solo en España Ya no me quiero poner a enumerar lo que pasa en Hispanoamérica Yo que estuve bastante implicado en alguna de estas causas estúpidas empecé a leer a Bolaño hace unos años y ya no como un autor romántico y juvenil sino como un perro viejo apaleado que vuelve a casa para morir Y del mismo modo que Cervantes apostaba por las armas que le dejaron manco y Bolaño defendió las causas políticas que malgastaron su juventud y lo obligaron a refugiarse en Blanes en la Costa Brava Yo que ya empiezo a peinar canas permitidme que diga demagógicamente que apuesto por vosotros los residentes del Chaminade No sé si estáis locos pero desde luego debéis tener entre 20 y 25 años y por eso os deseo que cumpláis muchos más es el título de esta charla y que cumplas muchos más más que los 33 que tengo yo ahora más que los 50 que llevo el año más de los 70 que habría cumplido esta semana y no os preocupéis pues la juventud como la inocencia y la virginidad es algo que tarde o temprano se pierde Muchas gracias ¿Preguntas? Con la visión tan pesimista que has dado de la literatura actual y bueno tu bagaje filosófico ¿crees que se ha echado a los poetas de la polis? ¿De cierto modo? No, se les ha puesto a servicio el Estado Bolaño tiene un pasaje creo que aquí en el 2666 donde habla de los escritores mexicanos que son unos funcionarios al servicio del Estado claro, ese Estado ahora tiene muchas ramificaciones y el propio sistema comercial editorial es un apéndice más es un poder más del Estado entonces los escritores ahora mismo ojalá estuvieran expulsados de la polis están perfectamente integrados están demasiado integrados estamos demasiado integrados venga, anímense ¿siguiendo con la visión pesimista tiene sentido seguir siguiendo, seguir trayendo? yo creo que sí yo creo que sí para pasarlo bien sí sí, sí, sí incluso publicar quiero decir que al final no es una visión pesimista es una visión estratégica es una visión como la que tenía Bolaño que le gustaban efectivamente pues Warhammer Zipri Zayton las primeras entregas de los juegos de estrategia Age of Empires yo creo que llegó a jugar Age of Empires Bolaño y el tercer Reich es una novela que trata eso entonces hay que saber contra qué se está combatiendo y por qué se está combatiendo pero sí que tiene sentido para mí sí que tiene sentido escribir de hecho como forma de vida como modo de ser lo que no tiene sentido es ser escritor que es lo que todo el mundo quiere ser todo el mundo quiere ser creativo, espontáneo innovador es decir, un escritor pero escribir sí escribir sí que tiene para mí sentido es un modo de vida alejado de es un modo de vida íntimo que diría aquí nuestro presidente o expresidente lo que no tiene sentido es ser escritor sí sí ¿por qué crees que se da el patrón que se dan los escritores luego del año de empezar escribiendo poesía y termina escribiendo novela o no? Foner dice que el escritor de narrativa es un triple fracasado alguien que quiere fracasar a lo grande alguien que intenta escribir un poema y fracasa escribiendo un poema entonces puede intentarlo con un cuento que es un poco más largo fracasa escribiendo un cuento entonces termina escribiendo un libro porque ha fracasado en los formatos más pequeños es poco como ese culturista ruso que se hace pasar por un limpiasuelos Anatoli que parece que no va a poder levantar unas pesas de 10 kilos entonces agarra una de 120 y la levanta con el meñique pues el escritor de narrativa es un poco como Anatoli parece que no va a levantar una pesa muy liviana y sin embargo con las grandes sí que se atreve y puede digamos que se trata de fracasar a lo grande efectivamente pues casi todos los narradores somos fracas poetas fracasados o ensayistas fracasados y terminamos en el género más grande o más presuntamente ambicioso por por potencia en el mundo académico ya se sabe que quien escribe un libro es porque no ha podido escribir un paper indexado esa es la creencia que tienen los académicos actuales entonces bueno yo estoy de acuerdo con eso yo nunca he sido capaz de escribir un paper académico por eso me dedico a escribir libros si a mí me ha parecido muy curioso ya que has puesto anteriormente de que grandes autores hay pocos y otros son imitadores porque yo siempre había tenido como la concepción de que se comienza imitando a los referentes y luego ya vas sacando como un lado más tu esencia y consigues bueno consigues si tienes suerte y si se da en alguien único por así decirlo entonces quiero saber un poco también tu opinión acerca de eso si estabas más bien como criticando a la gente que se queda siempre en ese momento o un lado más estático de imitar o si lo ves como parte de un proceso yo recuerdo perfectamente la primera vez que me reuní con mi director de tesis con José Luis Villacañas que me dijo mira Ernesto si tú copias y pegas un libro eso se llama plagio si copias y pegas mil libros eso se llama tesis entonces la originalidad está en la variedad en la variatio la copia la cornucopia la que hablaban los renacentistas entonces si uno sabe variar sus fuentes si es omnívoro como era Bolaño que leía de todo sobre todo mucha poesía pues al final termina saliendo inevitablemente un estilo propio que no significa original porque por original entendamos lo que vuelve al origen lo que regresa a las posibilidades no realizadas por otros autores porque incluso el mejor de los escritores no dijo la última palabra incluso sobre su campo más conocido como he dicho al final Bolaño está contando la misma historia que está en Rayuela y que está en muchos textos previos y todo al final si nos queremos remontar está en Homero pero afortunadamente pues no solamente existe Homero sino que también existe Safo y básicamente solamente con esa permutación entre Safo y Homero ya puedes hacer un pan con dos tortas por ahí iría lo que yo puedo decir al respecto Bolaño está de acuerdo con lo que tú has señalado efectivamente no existen los autores menores los autores menores son el instrumento de los autores grandes esto por supuesto está formulado en la teoría crítica por Harold Bloom con su idea de la angustia de las influencias todo poeta grande genera una angustia sobre sus poetas menores hay unos crubines unos angelotes que hacen de correa de transmisión toda generación necesita un crítico de cabecera necesita alguien que actualice a los griegos necesita alguien que hable de la India o de Oriente y esos digamos que son los burros de carga del Parnaso los llamaba Kant Kant hablaba de los filósofos escolásticos y de los filósofos así memoriosos y eruditos Kant hablaba de los eruditos como los burros de carga del Parnaso que llevan piedras preciosas no saben lo que llevan pero lo llevan y lo acarrean muchos de los escritores más geniales no son necesariamente muy eruditos muy cultos simplemente han dado con una combinación por azar por azar casi siempre que termina atrapando que termina creando época también claro también alguien dirá pues según su propia teoría Bolaño no es un gran autor porque es un autor demasiado visible es un autor demasiado vendible es un autor que su propia imagen es demasiado atractiva es singular es curioso pero vamos sin lugar a dudas autores como Zambra etcétera muestran o sea yo no estoy diciendo que la novela de Zambra sea mala es más creo que la novela de Zambra es mucho más disfrutable que cualquiera de las de Bolaño ¿vale? o sea la novela de Zambra tú la agarras en la primera página y no la sueltas hasta el final y estilísticamente está muy bien conseguida y tiene muchos momentos de tensión narrativa es muy fina muy sutil Bolaño es pesado Bolaño tiene al comienzo de la última parte 20 páginas simplemente de figuras retóricas ¿sabes lo que es la pananomasia? ¿sabes lo que es la literación? ¿sabes lo que es la hipérbole? así 20 páginas 20 páginas y está diciendo déjalo déjalo o sea es como alguien que dice que no puede seguir no va a seguir no va a seguir déjalo y te está continuamente invitando a que no seas lector por ahí iría la cosa por ahí iría la cosa ¿no crees que ha sido un poco la muerte prematura de Bolaño lo que le ha como catapultado ya esa dimensión que quizás antes tenía pero no sí sí en España para ser un gran escritor te tienen que matar o los fascistas o morir tú ya por tu propia cuenta joven entonces los que no tenemos la suerte de que vengan unos fascistas a pegarnos un tiro pues tendremos que llevar una vida trabiliaria y procurar morir antes de los 50 años ¿no? porque no hay otra sí, sí claro la idea es que eso vamos una cosa es una gran obra un texto que puede ser buenísimo pero estar oculto y desconocido por completo y otra cosa es ser un escritor representante de una época que eso ya se debe a circunstancias totalmente azarosas incluso también es azaroso conseguir el tiempo y la talento para escribir un buen libro todo es azar al final pero efectivamente igual que en el prestigio de García Lorca influye casi más su muerte que su obra en el prestigio de Bolaño influye tanto más su muerte y su vida como su obra y eso que no hay una biografía oficial de Bolaño pero precisamente esa biografía que no se ha escrito todavía que supongo que se publicará este año la que ha creado la mitología más o menos de este autor efectivamente que termina en Blanes después de haber sido expulsado primero de Chile luego de México de Barcelona de Girona y termina ahí en un pueblo de la Costa Brava con menos de 40.000 habitantes siendo amigo de los drogadictos de un famoso pregón el pregón de Blanes donde él hablaba de su relación con los junkies que murieron de sida en los años 80 y 90 entonces un superviviente de esa época es una figura muy típica de los años 90 un tipo de escritor que ahora mismo sería imposible claramente sí de nada ¿te parece que Bolaño es quizás el último gran escritor y que estamos en este momento en el que hay como imitadores de tu estilo estamos un poco ahí o en tu opinión ha surgido algún otro que yo creo que sí que hay grandes escritores pero precisamente están cumpliendo con su condición de ser grandes escritores y están en secreto están viviendo bien es decir escondiéndose bien incluso ya te digo los escritores que estamos aquí mencionando pues no son malos hispanoamericanos Zambra es bastante bueno la novela del poeta chilero que es la que ha tenido más éxito es más conservadora en su formato pero bueno ha tenido algunas como Faximil que está muy bien el pueblo bonsai que la cité oblicuamente está bien o sea tampoco voy a ponerme aquí a enumerar autores que me parezcan buenos o malos pero desde luego hay escritores actualmente tan buenos como podía ser Bolaño lo que pasa es que nos ha dado esa tormenta perfecta de publicar todo de continuo en seis años o ocho años de orgía pero ya ya a los contemporáneos les parecía que Bolaño se se repetía que Bolaño se aburría de hecho claro se reía de los escritores chilenos que la habían elogiado cuando publicó en Estrella Instante y que decían que ya se estaba repitiendo antes de publicar Los Detectives y antes de publicar los 1666 Bolaño seguía además la política de publicar un libro al año que es una política que ya entonces era contraproducente o antimediática el canon está en publicar un libro cada dos años en determinados periódicos como El País nunca no te entrevistan si no ha pasado al menos dos años desde la última entrevista entonces así esa es la razón por la que ustedes verán que todos los novelistas publican una novela cada dos o tres años no por otra cosa sino porque si no no hay entrevista en El País y si no hay entrevista en El País para qué escribir y publicar si el objetivo es estar en la portada de los periódicos pero bueno también hizo lo mismo Cervantes es que es un tipo de escritor muy arquetípicamente hispano que es efectivamente un militar o un militante mutilado que acumula un montón de papeles expulsado de la sociedad incluso en el caso de Cervantes todavía más arquetípicamente hispano metido en la cárcel por hacerse con dinero del Estado por ser un corrupto por ser un recabador de impuestos fraudulento y al final de sus días publicar así en tirón todo y palmarla calificado por sus contemporáneos de viejo de manco de feo bueno cuando Bolaño fue a Chile los articulistas se reían de que le faltaban dientes de que olía mal y pues no era un hombre muy muy grande tampoco era de trato fácil supongo está bien está bien como está está bien muerto o sea como está está muy bien está perfectamente nadie lo querría vivo esa es la todo el mundo es la ventaja Bolaño nos conviene más que esté muerto que esté vivo igual que a cierta mitología de izquierda le conviene más García Lorca muerto que vivo si no si hubiera vivido como Vicente Alessandre pues su casa sería de nuevo un descampado como es la casa del Nobel del Nobel español sí sí es que me ha parecido un poco contradictorio y me gustaría también que la desarrollara un poco más es que antes has comentado como que estabas bueno estabas presenciando estábamos todos presenciando esta decadencia junto de las redes sociales de la superficialidad de la sociedad actual pero luego al final has cerrado con la idea de que tienes esperanzas de que ahora no la juventud entonces me gustaría saber cómo aún así eso ya encontraréis la causa política o pseudo política con la que perderéis la juventud inevitablemente entonces puede que esa causa puede ser un partido político puede ser vuestra propia cuenta de Instagram puede ser cualquier cosa pero la vais a perder inevitablemente insisto que es como la inocencia o la virginidad tarde o temprano se pierde entonces cualquier causa por estúpida o por noble que sea al final condense a esa derrota o a esa pérdida donde echas la mirada atrás y descubres que todo lo que has montado no vale para nada por ahí va la cosa si no lo haces cuando tienes 20 años será peor porque entonces si desde los 20 años estás así muy seriote y no cometes alguna tropelía pues pues luego las cometerás con 70 o con 50 y va a ser un poco más grave por ahí va mi esperanza efectivamente mi esperanza es que estáis haciendo el tonto ahora mismo si no mal la única forma de ser listo es haber sido tonto previamente ya he dicho muchas veces que la filosofía es un cuñadismo autoconsciente te das cuenta de que el hombre es un cuñado para el cuñado o sea que que si tú tienes un cuñado es porque tú eres el cuñado de ese cuñado cuidado entonces sí por ahí va la cosa es interesante preguntar porque no ha recordado la primera pregunta que te han hecho y tu respuesta un poco a a Luis Alegre que supongo que me va a hacer una vez que tu buena lectura es que esto tiene la forma que tiene ella reivindicar a la figura de poeta yo no leí el libro de Luis Alegre le tuve de compañero cuando estuve dando glases en la Complutense alguna vez nos cruzamos ahí en los pasillos o a la hora de poner un examen y él no me parece que esté mal la historia la historia suya así kantiana marxista bien a la manera de Carlos Fernández Lidia al final se me han hecho simpáticos estos marxistas kantianos de la Complutense no sé es lo único que te podría decir me cambian sí porque el que que reivindica que se expulse o que se integra a los poetas o sea que el poeta vuelva a estar como alguien que mediante el lenguaje confundir la realidad ya 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 complicado o sea de todas formas siempre hay poetas al servicio del que causa política el famoso el famoso dictum este del primer manifiesto del idealismo alemán de que la política debe hacerse poética y la poética política pues esto no solamente se cumplió en el fascismo que para Walter Benjamin era la estetización de la política sino que continuamente los políticos se estetizan y los políticos están arropados no tanto por ideas como por formas sensibles bellas y atractivas entonces es inevitable los sí que haya poetas al servicio del del Estado y del gobierno incluso al contrario de la revolución y de los mitos por venir y de todo ese tipo de cosas pero bueno yo recomiendo mucho la lectura de los textos de Milán Kundera para ver también como los poetas más cursos son siempre los más criminales y el caso de Alberti es muy sintomático en ese sentido sí relacionado con lo que has dicho de la estética y la imagen de la persona y todo lo que transmite a través de redes sociales ¿crees que ahora mismo la escritura se está siguiendo un poco la escena de lo que se ha seguido esta última década en los artistas musicales por ejemplo ¿en qué sentido? pues lo que te he dicho la estética y la imagen que se da a través de redes sociales o lo que has dicho antes la forma que desprestigiaban al autor por su aspecto porque faltaban dientes pero eso siempre ha pasado esa escena en música ha pasado en el traga ha pasado no se ha tenido ese recorrido en esta última década a mi parecer sí, pero ya pasaba en el siglo XVIII Paganini las seguidoras de Paganini se tiraban encima de él con tijeras y le cortaban mechones y tenía que ir con guardaespaldas para que no se tiraran sobre él el gran violinista las mujeres se corrían en sus conciertos espontáneamente así sin tocarse ni nada bueno misterioso y entonces Kafka es un ejemplo muy bonito Kundera tiene un texto sobre el santo Kafka que es como Max Brod convierte a Kafka en un mártir de la sociedad moderna y entonces vende a Kafka como el escritor sufrido cuando Kafka se lo pasaba muy bien Kafka el único problema que tenía es que no tenía tiempo para dedicarse a escribir que era lo que le gustaba entonces creó toda la mitología donde más importante decía Max Brod que lo que dejó escrito Kafka es lo que nunca escribió que era su propia bondad su literatura es la contraimagen de esa belleza de esa alma bella que él tenía y que proyectaba en ese mundo de tinieblas burocráticas funcionariales no, no lo bello es lo que queda escrito perdón a lo mejor pareció que yo me he puesto muy místico y teólogo negativo y al final ha dicho que la mejor obra es la que nunca se escribe y la que se quema y la que se destruye a la manera de Virgilio o del propio Kafka que quería quemar las novelas no, no la mejor obra es la que queda por escrito y la que se ha hecho todo lo demás es película y fantasía sí por ahí iría la cosa no sé y lo de la imagen pues sí pero vamos es que esto es inevitable ya desde la época de Homero pues se peleaban las ciudades jonias para ver en qué ciudad nació Homero como que es un invento es el ciego ¿no? para saber quién era Homero y lo mismo pasa con el Quijote pues todas las ciudades de Castilla y La Mancha están peleándose para ver que el Quijote era de aquí ¿no? nació aquí tenemos el acta de nacimiento de bautizo pues es una ficción joder pero bueno gracias a esa ficción existe turismo en La Mancha porque si no tú me dirás salvo para ir a ver a Nairi Simón pues poco vas a tú vas a bajar ahí a a esos a esos lares ¿alguna otra pregunta? sí del hecho que decías que que muchas otras novelas son como de aguas de Ulises en Centro Perdido en Filosofía ¿crees que eso dice más acerca de los lectores como masoquistas que necesitamos esa esa lucha o también crees que yo pienso que el aburrimiento es un momento estético que también puede ser muy potente yo creo que lo segundo que las dos cosas están vinculadas efectivamente se juega con ese cansancio un cansancio que cada vez es mayor entonces ahora incluso una novela breve como puede ser Nocturno de Chile o Amuleto o Amberes pues ya cansa porque joder leer 50 páginas seguidas ya es un cansancio hace poco mi pareja de la que hablé en la sesión anterior y dije que si no estaba como en esto si yo moría ustedes tenían que encargarse de la trilogía y si yo moría ustedes se convirtieron en Ernesto Castro y entonces tenían que seguir poliamorosamente con Luna Miguel bueno Luna Miguel que es esta poeta que se hacía llamar o que era denominada Lola Font en la novela de su novio y posteriormente marido y todavía actualmente marido Luna hace una semana estaba en un performance que se llamaba La muerte de la lectora que consistió en estar leyendo de seguido 48 horas dos días enteros sin dormir claro la gente pagó 10 euros para ver a alguien leer entonces yo dije esto es maravilloso ¿no? hay un espectáculo que consiste como antes se traían a indígenas o personas de África o de la Amazonía y se les ponía en jaulas pues ahora se puede coger a lectores por ahí por donde se encuentren en mitad de la Amazonas y se les mete en jaulas mirad alguien que está leyendo efectivamente la gente pagaba y iba allí ah que bien sí que está leyendo comprobar que fingir que uno está leyendo es bastante fácil porque vas pasando páginas y con tal de que no cierres los ojos o lleves gafas de sol es bastante fácil fingir es un verbo muy complicado este de leer siempre he dicho que el verbo leer tiene tantas variaciones como el verbo follar hay muchas formas de follar y de leer algunas inexploradas o no practicadas hasta ahora y claro no es lo mismo leer qué sé yo el BOE en busca de alguna bequita o alguna canonjía que estar leyendo una novela o que leer un paper rápidamente claro hay muchas formas de leer y por ahí iría la cosa el tema este del lector como un mártir como un sacrificado por la sociedad como un suicida está muy presente sí puede ser que las grandes obras son grandes obras porque no las leen ellos sí o sea porque solo hay como tres o cuatro iniciados que han leído esa obra y que pueden hablar de sus virtudes sin que tú tengas estables masticas y realmente si también todo el mundo vería ese proceso árduo que realmente puede que no te merezca la pena y dejáramos de ver esa sobrepasar ese instituto claro esa es sí, sí tal cual sí me gustaría que desarrollaras la realidad de por qué crees que el éxito anula al artista porque por ejemplo hay algunos artistas que han sido descubiertos tras morir entonces en ese caso el éxito no anularía al artista porque todo lo que no sea escribir no vale para nada así de sentido lo diría o sea todo lo que no sea escribir no vale para escribir todo lo que no sea estar delante del ordenador sufriendo y dándole al teclado no es alimento para la escritura estar borracho o en un burdel o perdido en África o en Iberoamérica no es alimento para la escritura el único alimento para la escritura es levantarse a las ocho de la mañana y darle al teclado ya está es lo único que entonces claro el éxito supone como una especie de castigo al pecado cometido de haber escrito algo bueno que te van a estar invitando a presentaciones charlas conferencias entrevistas es decir robándote tiempo para escribir yo creo que es un buen castigo es decir está bien que los escritores talentosos se les haga perder el tiempo para los que son un poco menos talentosos es una especie de justicia poética si se quiere ver así entonces se hace que los buenos pierdan el tiempo para que los malos que no tienen la carga o la cruz las entrevistas las presentaciones las charlas las conferencias puedan dedicarse a escribir y mejorar un poquito más entonces yo lo veo desde un punto de vista igualitarista creo que es justicia social que algunos escritores efectivamente pues tengan éxito y se les obligue a pasar un montón de tiempo sin escribir alejaos del teclado castigaos por haberlo hecho tan mal había otra intervención ¿tú crees que puede ser un buen camino o una opción a tomar lo que dice Remedios Zafra en un libro que tiene que ser el entusiasmo que es dedicado al hombre fotocopiado que me parece un libro muy interesante ¿tú crees que puede ser un buen camino creado? porque al final la gente que estudia digamos humanidades o por ejemplo en el campo de la filosofía que está muy dirigido a pues crear papers y hacer este tipo de cosas como muy digamos pensallistas pensallísticas poco poéticas por decirlo así ¿crees que un buen camino puede ser juntar digamos estos dos campos de como la literatura o la poesía junto al ensayo digamos como hibridados como dice Zafra o crees que se han mejorado por su por su inevitablemente van a estar hibridándose siempre se han hibridado he hablado del ensayo lírico en Chile es cierto que allí se da ese ese fenómeno que también se dio en España en la generación del 27 los que no se exiliaron terminaron siendo catedráticos poetas o poetas catedráticos es una tradición que viene desde un amuno Pedro Salinas Guillén esto Dama Solonso Alto Laguirre todos estos eran catedráticos y poetas y Octavio Paz es el paradigma también se cumple en 25 años de la muerte este año Octavio Paz como poeta y ensayista que no practica la narrativa es un ejemplo arquetípico pero también es un tipo de a lo mejor es un tipo esto es interesante es un tipo de escritor que era muy representativo de la primera mitad del siglo XX y que puede que sea muy representativo de la primera mitad del siglo XXI porque los siglos se repiten con variaciones entonces la segunda mitad del siglo XX es la época de los narradores por antonomasia cerrada por Bolaño se podría decir que a partir de entonces la narrativa se convierte en lo que se había convertido la poesía o sea la poesía a partir de un momento dado tan solo leen poesía a los poetas y a partir de un momento dado tan solo leen narrativa a los narradores entonces ¿quién va a leerse un libro de mil páginas de un escritor actual salvo otro que quiera ser escritor o narrador y por eso los novelas tratan de escritores eso es lo singular de gente entonces está leída por gente que quiere ser escritor o que quiere ser artista o que ya lo es en el acto de la lectura y de la escritura entonces ahora se está regresando a un tipo de autoficción o de ensayo que se mezcla a veces con la memoria o que se mezcla a veces con los impulsos líricos donde está efectivamente la misma luna donde está Remedio Zafra y claro hay por supuesto toda la genealogía feminista de las místicas las místicas son eso la mística es que tú estás tratando algo que no es ficción porque Dios no es ficción Dios es algo muy real lo sumamente real y lo abordas quieres explicar teoréticamente cómo se accede a Dios y entonces hablas de los compartimentos de las estancias de los peldaños de los bosques de los ciervos heridos y todo este tipo de cosas y luego hay algo hay un momento de visión mística que es ya poética y de la que no se puede decir nada una poesía al silencio entonces sí todas estas escritoras a la manera de Sor Juárez de la Cruz Santa Teresa y Jesús son las que ahora están en boga Hildegarda von Mingen ¿Alguna otra pregunta? Sí Esto era sobre lo que has dicho antes de que la literatura sobre todo está para disfrutarla últimamente he escuchado mucho que se critica a un sector de la poesía de hoy en día muy de Instagram porque no es nada política y se acusa a Luis García Pontero de empezar esa tendencia de poesía de la experiencia etcétera y yo quería preguntarte si piensas que entonces la literatura puede ser política o es como una especie de teatrillo que se marca en algunos para que ellos se pongan Parra acuñó esa expresión de que todo es poesía salvo la poesía yo diría que todo es política salvo la política y efectivamente no existen los poetas apolíticos incluso un escritor como Bolaño aparentemente apolítico yo creo que es más bien impolítico esta es la categoría que yo utilicé para la música urbana aquí respondiendo al compañero que ha preguntado por el trap a mi juicio inevitablemente tomamos posiciones en torno a cuestiones ideológicas y sociológicas y la impolítica en todo caso es la impugnación del orden existente de las posibilidades dadas y hay poetas que en su despolitización son profundamente políticos que están perfectamente encuadrados con el sistema marquetiniano y neoliberal contemporáneo entonces en ese sentido la poesía como una herramienta más de la promoción del yo como una empresa unipersonal es totalmente política es lo más político que hay muchísimo más político que los que escriben sobre la unión social soviética o sobre la hispanidad o sobre la iberofonía todos estos todos estos son soldados rasos en la militancia en la milicia contra la malicia comparado con con quienes aparentemente están escribiendo sobre atardeceres flores rosas escarchas cosas así ¿no? por ahí sería mi mi observación también está el asunto de que siempre he pensado que la diferencia entre una obra de arte conseguida lograda y otra menos lograda o sea si yo tuve que establecer una jerarquía de placeres culturales creo que seguiría una distinción de la que hizo uso Rendueles que es entre los rendimientos crecientes y decrecientes en economía se habla de cómo pues conforme vas arando un campo pues este campo se va volviendo yermo y si lo explotas demasiado se vuelve imposible plantar nada ahí entonces tienes rendimientos decrecientes y hay muchos placeres que tienen rendimientos decrecientes la primera copa que te tomas te sabe muy bien la segunda bueno pero ya la quinta la cuarta pues no te sienta tan bien entonces del mismo modo el primer poema sobre atardeceres y rosas que lees bueno el segundo vale pero ya el tercero el cuarto el quinto pues es un horror mientras que las obras culturales interesantes y las disciplinas interesantes son aquellas que tienen una curva de dificultad por medio de la cual al mismo tiempo que aprendes a disfrutarlas las vas disfrutando más la primera vez que tocas un instrumento pues es un horror la primera vez que abres un libro de filosofía o de matemáticas es un coñazo pero conforme vas aprendiendo los trucos de la de la disciplina te va gustando más y lo mismo podríamos decir respecto a la narrativa de Bolaño cuando hables yo 2666 ya digo que a lo mejor lo he intentado leer 5 o 6 veces siempre me quedaba decía que puto coñazo el diario del García Madero este que mierda como se puede escribir tan mal y claro lo que hay que hacer es pasar cuando ya pasas esa curva de aprendizaje pues es poco como el Dark Souls ¿no? podríamos decir que los Bolaño es como el Dark Souls tú vas ahí te esfuerzas y conforme vas leyendo más Bolaño cada vez te va gustando más es un poco como el tomaco la buena literatura es el tomaco el primer bocado es asqueroso pero te va te va volviendo adicto y ya solamente quieres tomaco ya el tabaco y el tomate por separado no te gustan quieres el tomaco ¿alguna más? ¿sí? ¿había otra pregunta por ahí? venga me parece curioso el que te arquites las obras de arte porque yo al final siempre siempre tenía una visión de que todos y todos influyen sobre todos y al final así es como se va creando algo nuevo ¿no? entonces quiero también que me expliques un poco más esa idea claro porque para mí es una cuestión hedonista ¿no? evidentemente si tienes que hacer una historia de la literatura en la historia de la literatura van las grandes masas ahí van las generaciones pero para un lector que lo que quiere es disfrutar eso no vale nada que un libro sea muy influyente o que una generación sea muy importante para alguien que solamente quiere obtener un placer que quiere delitarse y aprender al mismo tiempo no vale nada puede ser muy influyente y muy importante esa interesa de Jesús pero si no conectas pues no conectas no está hecho para ti o para este momento entonces a mí cuando me preguntan por ciertos autores casi prefiero decir que no lo he leído antes que decir que no me gusta porque luego a lo mejor me gusta en un futuro ya me ha pasado con muchos autores e incluso mis preferidos actualmente los empecé odiando es que si no empiezas odiando a un autor mal los verdaderos amores empiezan con con el hate como demuestran las redes sociales todo hater es un lover en potencia entonces tú empiezas odiando algo y te va gustando cada vez más por ahí iría la cosa entonces para mí eso es lo principal evidentemente desde un punto de vista historiográfico sociológico filosófico todos influyen en todo todos son importantes no existen obras menores que la tesis de Bolaño pero desde el punto de vista del consumidor pues hay una inevitablemente hay una una erótica esto es una erótica que no es una hermenéutica de la cultura pero entonces no había autores malos o sea serían momentos hay momentos malos efectivamente y hay autores que quizá porque son a la manera poperiana quizá porque son buenos para todos los momentos y en realidad que son malos los autores que son buenos para todos los momentos porque siempre viene bien una rosita siempre viene bien un buque hay un ramo de flores esos son los peores los que vienen con el ramo de flores y los labios como tal y no sé cuánto las uñas la piel blanca esos que vienen aparentemente muy bien esos son los que peor sientan claro ese es el el garrafón ese es el garrafón de la literatura decía decía no recuerdo bien que que un amuno se se emborrachaba con el garrafón malo de Kierkegaard que Kierkegaard era como pues como Calimocho entonces uno lea Kierkegaard y como pues sí como es muy burbujeante pues te gusta para todas las ocasiones pero ahí los buenos escritores yo creo que son los que te exigen que estés en un buen momento para leerlos por ahí vería la cosa esto va en contra por supuesto de la concepción pedagógica pedagógica y por supuesto terapéutica la literatura como a una autoayuda por medio de la cual sales de estados de depresión a través de la empatía con personajes singulares que piensan exactamente igual que tú claro no igual que no se puede escribir borracho mejor no leer borracho ni tampoco ahí deprimido y tal no no o sea no te terminas 2666 en medio de de una borrachera ni de yo lo intenté yo lo intenté cuando la 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 vez que la primera vez que tomé el LSD recuerdo que que tenía ahí al lado la broma infinita y dije este es el momento pero no no me estaba riendo cada poco y no podía avanzar ¿a cenar? venga pues muchas gracias